Gracias por ver el video. www.gozoypaz.mx Sinhatora.org en español Yacoswell.net en inglés Nuestra radio Sinhatora Y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará muchos videos, audios, apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza en esta Keilah No se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Y hágalo pronto porque el tiempo ya está más cerca de lo que pensamos Bendito es el Abacadosh en este Shabbat y por siempre Se va a leer, vamos a leer el Salmo De manera los amados ajín que están aprendiendo Torah Verán que en estos 40 días de Teshuva Del primero de Lul al 10 de Tisri que es Yom Kippur Leemos el Salmo 27 todos los días Amén Dice así la palabra eterno Yahweh es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Oye, oh Yahweh Mi voz con que a ti clamo Ten rajen de mí y respóndeme No escondas tu rostro de mí No apartes con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido No me dejes ni me desampares El ojín de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me escarán Como todo Yahweh me recorra Enseñame, oh Yahweh, tu camino Y guíame por senda de rectitud A causa de mis enemigos No me dejes a preguntar a mis enemigos Porque se han agotado contra mí De cinco pasos Y no se les viene a preguntar Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Yahweh En la tierra de los vivientes Todos Aguarda a Yahweh Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Sí, espera a Yahweh Amén Nosotros debemos esperar a Yahweh en Kedusha Voy a iniciar este tema del sexto sello Vamos a iniciar este estudio Pero vamos a iniciarlos Conscientes de lo que viene ya pronto para el mundo El mundo se ha desviado en sus propios caminos En sus propias concupiscencias En todo tipo de pecado abominable Ante los ojos del Todopoderoso Y el Eterno va a traer su tribulación y su ira Y eso todo es justo Porque Él es justo Él es un juez justo Pero primero vamos a entender Cómo nosotros nos hemos comportado Estamos en estos cuarenta días de Teshuva Y quiero que abran todo su Tanakh Por favor en Baikra En Levítico 5 Vamos para allá Levítico 5 El capítulo 5 Y en el verso 1 Vamos a ver si realmente somos dignos No, no somos dignos Somos indignos Pero me refiero a su Rahamim Que Él tenga Rahem de nosotros Y nos guarde de todo lo que ha de venir Es muy importante estar haciendo hincapié en todo esto El que atalaya Tiene que estar avisando Que viene peligro para que sea guardado No para que sea pisoteado por el diablo Y a Shukamashé le reprenda Tiene Levítico 5 En el verso 1 dice Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar Y fuere testigo que vio o supo Una cosa es ver Y otra cosa es saber Aquí el Eterno no deja ningún hilo suelto Y fuere testigo que vio o supo Y no lo denunciare Él llevará su pecado A ver todos el 1 Amén Si tú sabes en esta congregación local y mundial De gozo y paz Bendito es Yahweh Que alguien está en pecado Y no lo denuncias Tú eres responsable igual Eso es así Hay que ir a las autoridades ¿Cuáles autoridades? El Eterno ha puesto Rahim Pastores, Rahim El Eterno ha puesto Saquenín Ancianos El Eterno ha puesto líderes de ministerio Tenemos varios Rahim En varios países Bendito es el Abacados Y en el interior de la República Mexicana Entonces si tú sabes de algo O lo viste Estás muy comprometido Con el Abacados A denunciar a esa persona Si no se hace uno cómplice del pecado Tómenlo muy en cuenta Porque si no entonces Cuando se desate el sexto sello Vamos a verlo ahora Van a venir cosas catastróficas Si no sea que te alcance Esa catástrofe también a ti Por haberte callado Es muy importante eso Entonces Aquí se trata de que no encubramos Encubrir El pecado De alguien Es hacerse Cómplice igual ¿Por qué? Porque está aprobando El callarse Es aprobar la maldad del otro Anótenlo Les va a servir El callarse Es aprobar La maldad Del otro Y la tribulación Ya lo vimos El miércoles Es para los malos Y para los impíos No sea que tú estés Incluido ahí Por callarte Pero yo sé que hay Kadoshin y Kadoshod Aquí y allá Bendito es el Abakadosh O sea hay gente Que se guarda Para el eterno Pero si alguien Vio o supo Y se calla Aprueba la maldad Del otro Ahora ¿Con qué finalidad Se viene a las autoridades? Porque eso lo hemos aprendido En la Torah A fin de que el Rohe O los Rohing Los ancianos Sepan Qué conducta Tiene X persona O X familia Y se tomen Las medidas necesarias Se tomen Las medidas necesarias Y algo muy importante No asociarse Con el malvado Anótenlo también Amados Vienen cosas terribles No asociarse Con el malvado No asociarse Con el malvado No te asocies Con el malvado Asóciate Con los Kadoshim Con los que temen Al Abakadosh ¿De acuerdo? Entonces Encubrir a alguien Es aprobar La maldad Tú vas a venir Tú vas a venir a las autoridades Con la idea Eso no se toma Como la Shonjara No se toma Como chisme Es decir Yo he notado Que este hermano Hace esto Y eso está reprobado Ante los ojos Del Eterno Pero abrir la boca Abrir la boca Entonces Se viene con los ancianos Sanroim Etcétera Sakenim Para que se tomen Las medidas necesarias Y se actúe rápido Y no te asocies Con el malvado Vamos a Adelantito Vaikra Todo esto ya está administrado Es un recordatorio Levítico 19 Verso 17 Tú tienes que reprender Como aj Como hermano Como ajot Como hermana Aquel que esté mal Pero Lo tienen que saber Las autoridades también Tienen 19 17 No aborrecerás A tu hermano En tu corazón Razonarás Con tu prójimo Para que no participe De su pecado A ver todos Omen El razonar No quiere decir Solapar El razonar No quiere decir Solapar Porque aquí La idea No está bien constituida Como está en el original Es decir Razonarás Con tu prójimo Es Le reprenderás Le harás entender No es Razonar En tranquilidad Le reprenderás Le harás entender Pero para eso También están Las autoridades Porque muchos Se han confundido Bueno no voy a aborrecer Al que está Robando Al que anda en adulterio Al que ve Pornografía Por favor Esos son pecados Asquerosos Ante los ojos De lava No aborrecerás A tu hermano Muchos lo confunden No, no lo vas a aborrecer Lo vas a apapachar Vas a rocenar Te vas a sentar Y suavecito Le vas a hablar El eterno habla fuerte Le vas a reprender Que está mal Su pecado Que está mal En su pecado Vamos a Primera de Timoteo Amado Sahín Vamos rápido Para allá Por favor Aleluya Tiene que ser así No te hagas cómplice No te asocies Antes bien Denuncia El pecado A las autoridades No tienes por qué Andar chismeando Entre tu pueblo Porque si tú Lo divulgas Para acá Y para allá Entonces Y chismear Tú tienes que venir Con la autoridad Que el eterno ha delegado Primera de Timoteo 5 Verso 22 Aquí Shaul Está Diciendo a un kadosh Que era Timoteo Ya lo explicamos En las cartas Que no se haga cómplice De pecados ajenos Si tienen Primera de Timoteo 5 Verso 22 No se oye No impongas con ligereza Las manos a ninguno Ni participes En pecados ajenos Conservate puro Todos el 22 Omen Esas tres citas Quiero que se las aprendan De memoria Amados a Jim Pero que lo lleves A práctica No nada más Que te las aprendas Si no lo lleves A la práctica Porque si viene Es decir Perdón Ya se va a desatar El sexto sello Y entonces Si tú no No denuncias Algo Te haces partícipe Y el pecado También te va a alcanzar A ti La maldición También te va a alcanzar A ti No vamos para allá En Apocalipsis 18 Verso 4 Dice Salí de en medio De ella Pueblo mío Se está refiriendo A toda la Babilonia Alguien que peca Está en Babilonia Está en Israel En Egipto todavía Tú tienes que denunciarlo Ahora vamos a entrar Al tema entonces Del sexto sello El sexto sello Vamos a entender Primero en Bereveshid Vamos para allá En el principio Vamos a Bereveshid 1 Génesis 1 Para los nuevecitos Verso 14 Paso 14 Vamos para allá Vayan anotando Y vayamos viendo Cómo El eterno Nos va a hablar hoy Bien atentos todos Bereveshid 1 14 ¿Lo tienen? Dijo Luego Elohim Haya lumbreras En la expansión De los cielos Para separar El día De la noche Y sirvan De señales Subraya señales Para las estaciones Para días Y años Esto no es cabalístico Es la palabra Del eterno Para señales Para las estaciones Sirvan de señales Para las estaciones Para días Y años Entonces son señales Que puso el eterno Por ejemplo El sol se pondrá Como tela de silicio Veremos La luna se pondrá Como sangre Y vamos a la cuarta luna De sangre ya Para este Sukkot Y en Shonterua El sol se pondrá Como silicio Es una señal Es una Y entonces No nada más Son las cuestiones De las estaciones Para días Y años Y el eterno Nos dijo Que cuando viéramos Todas esas cosas Irguiéramos nuestra cabeza Y estuviéramos En Shalom Diciendo que nuestra Redención está cerca Aleluya Entonces el sol Y la luna Son para señales No es No es cabalístico Lógico Ahora Vamos por favor Abrir la Tanakh En Hisgalut Que es lo que Hoy vamos a tratar Apocalipsis 6 Verso 12 Y vamos a aclarar Varias cosas acá Porque Algunas no se han Entendido bien Y hay otras Que van a quedar En incógnita Pero Que el eterno Por su inmensa Arraje nos ayude Apocalipsis Hisgalut Revelación 6 Verso 12 Miré cuando abrió El sexto sello Y aquí Hubo un gran terremoto Subrayenlo De un gran terremoto Un gran terremoto El sol se puso negro Como tela de silicio Ya lo ministramos Y la luna se volvió Toda como sangre Y las estrellas del cielo Cayeron sobre la tierra Como la higuera Deja caer sus hijos Cuando es sacudida Por un fuerte viento Subrayen fuerte viento Por favor Es muy importante Fuerte viento Y ponle de una vez Entre paréntesis O en tu En tu Tanaj Tempestad Tempestad Y el cielo Se desvaneció Como un pergamino Que se enrolla Y todo monte Y toda isla Se removió De su lugar Y los reyes De la tierra Y los grandes Los ricos Los capitanes Los poderosos Y todo siervo Y todo linaje Se escondieron En las cuevas Y entre las peñas De los montes Subraya Cuevas Montes Y decían A los montes Y a las peñas Caed sobre nosotros Y escondernos Del roso De aquel Que está sentado Sobre el trono Y de la ira Del cordero Porque el gran día De su ira Subraya ira Ha llegado Y quien podrá Sostenerse en pie Ahora Ya hay varios temas Que hemos compartido Sobre ello Que la luna Se pondrá Como sangre Antes de que Venga el día Terrible de Yahweh Antes No está diciendo Que ese día Cuando se ponga Eso ya está grabado Ya está filmado No está diciendo Que cuando se ponga La luna Va a ser el día De la ira Del eterno Sino antes Está diciendo Antes de que Venga el día grande Ahora Lógico que está Hablando de la ira Y Está hablando De tribulación Porque cuando se ponga La luna roja Se abre entonces El sexto sello Por Yahshua Hamashia mismo Y entonces Este sexto sello Se va a extender Lógico Hasta la ira Porque tú Lo subrayaste Ahí De acuerdo En el verso 17 Entonces Anoten en sus apuntes Este sexto sello Se extiende Hasta la ira Hasta la ira Ahora en la página Gozoypaz.mx Están los audios Aunque ya un poquito Viejitos Por así decirlo De apocalipsis Y entonces Eso lo estoy explicando Ahí Que se extiende Hasta la ira Ahora No habíamos entendido Muchas cosas Porque no sabíamos Si a esto hay que ser honestos Que iba a haber Una tetrada De lunas rojas No lo sabíamos Hace ocho años Hace seis años No lo sabíamos Bueno Ahora Este terremoto Del que se habla aquí Quiero ir Quiero que vayamos Viendo varias cosas Es lo que A muchos Nos Nos inquieta En el buen sentido De la palabra Porque no es como Hemos Pensado En cuanto Que tiene que ver Hay cinco terremotos En apocalipsis Anoten esto Vamos a empezar Por ahí Hay cinco terremotos En apocalipsis Y no se refiere A uno solo Son cinco terremotos Las traducciones De las Biblias Estoy hablando tal cual Por amor a los nuevecitos Dicen Bueno Este Este Terremoto Es el mismo De este verso De este verso De este verso De este verso No Son terremotos Diferentes Amados Vamos a apocalipsis Once Verso trece Si Apocalipsis Once Verso trece Cuando lo tengan Me dice Un momento Ahora Por favor Atiéndanme acá Antes De preguntarle A un ser humano Aquí en la tierra Preguntémos Preguntémosle Siempre al Ruajacodis De Yahshua Entonces Yo le dije A la vaca Dos Abba Dime Que es esto Porque no le entiendo Hay que ser honestos Con él Y no presumir De sabiondos Y de grandes rabinos Que no lo somos Aleluya Entonces El eterno Me dio a entender Esto en una visión Y no estoy mintiendo Un racimo De uvas Un racimo De uvas Un Es uno Pero tiene Muchas uvas Uno Un racimo De uvas Y entonces Cuando me lo dijo En la visión Pues yo me sonreí Y hasta aplaudí Porque entonces Le entiende uno Ahora Vean Como dice Apocalipsis Once Trece En aquella hora Hubo un gran terremoto Y la décima parte De la ciudad Se derrumbó Y por el terremoto Murieron el número De siete mil hombres Y los demás Se aterrorizaron Y dieron Cabot al eterno De los Shamaín No es el mismo Terremoto Es otro Terremoto No es el mismo Terremoto Del sexto sello Amados Por favor Es otro Terremoto Yahshua Hamashiach Lo dijo Que habría Varios terremotos Antes de su Venida Aleluya Vamos a Hizgalo De Apocalipsis Dieciséis Verso dieciocho Dieciséis Verso dieciocho Anótenlo Y vamos rápido Para allá Porque hay mucho Que ministrar Lo tienen Entonces hubo Relámpagos Y voces Y truenos Y un gran Temblor De tierra Un terremoto Tan grande Cual no lo hubo Jamás Desde que los hombres Han estado Sobre la tierra Este es Otro terremoto Y tú dirás Pero es que En mi Biblia Me dice O en la Tanakh Me dice Que es el mismo Del sexto sello Que no importa Te estás refiriendo Ahí Pero es imposible Eso Nada más Estudiando los audios De Apocalipsis Te vas a dar cuenta Ahora Vamos al Dieciséis Veinte ¿Sí? Y toda isla Huyó Y los montes No fueron hallados Y te remite Ahí probablemente Al seis Catorce De Apocalipsis ¿Sí? Pero no es el mismo Terremoto Entonces Y toda isla Huyó Y eso será Después Dieciséis Vamos al Vamos a Isaías Primero Para que entendamos Isaías Trece Vamos para allá Isaías Trece Esa Yahu Trece Verso Diez Aquí está Profetizando Bendito Yashu Amashia Dice así Por lo cual Las estrellas De los cielos Y sus luceros No darán su luz Y el sol Se oscurecerá Al nacer Y la luna No dará Su resplandor Aquí está Hablando De la venida Del Mesías Yashua No está Hablando Del sexto Sello Porque te pone Algunas referencias De Matiyahu De Mateo O de Gilel De Lucas Veintiuno Mateo Veinticuatro Y Lucas Veintiuno Es prácticamente Igual Hay pocas Cositas Que diferenciar Pero no es El Digamos No se está Refiriendo Más que a la venida Del Mesías Yashua Por segunda vez No se está Refiriendo Al sexto Sello Aunque aquí Te ponga Apocalipsis Seis Doce Vamos a Isaías Treinta y cuatro Amados Sahim Isaías Treinta y cuatro Verso cuatro Ahí no está Hablando De luna roja Al menos En ese Verso Específico Recuerden Que de un Verso a otro Puede haber Diferencia De miles De años Tienen Isaías Treinta y cuatro Verso cuatro Y todo el Ejército De los Cielos De los Shamaín Se disolverá Y se enrollarán Los cielos Como un Libro Y caerá Todo su Ejército Como se Cae la Hoja De la Parra Y como se Cae La de La higuera Y aquí Está Hablando Si De El Sexto Sello Aquí Si De acuerdo Aleluya Ahora Vamos al Principio Del libro De Isaías Dos Verso Diecinueve Al Veintidós Dos Verso Diecinueve Si tú no eres Muy ágil Para llevarla Taná Ve apuntando Las citas Se está Se está filmando Y se está Grabando Este tema Para que tú Después lo Revises Varias Veces Bueno Vamos a Isaías Dos Verso Diecinueve Dice Y se Más en La tierra La tierra Apesta A pecado Dice El verso Veinte Aquel día Arrojará El hombre A los Topos Y murciélagos Sus ídolos De plata Y sus Ídolos De oro Que le hicieron Para que adorase Y se meterá En las Hendiduras De las Rocas Quiero Quiero Explicar Esto La mayoría De satanistas Yashua Hamashia Les reprenda Hacen sus cultos Al diablo En las Cavernas En las Grutas Donde hay Murciélagos Eso es Real Te digo Porque he Ministrado Vampiros Yashua Hamashia Les reprenda Es decir Todo esto Es real Y entonces Donde hacen Sus cultos Van a quitar Todos sus Ídolos Satánicos Y se van A esconder De Yashua Dice El veintiuno Y se Meterá En las Hendiduras De las Rocas Y en las Cavernas De las Peñas Por la Presencia Formidable De Yahweh Y por Esplendor De su Majestad Cuando se Levante Para castigar La tierra Subraya Castigar La tierra Dejaos Del hombre Cuyo Aliento Está En su Nariz Porque ¿De qué Es El Estimado? Ahora Aquí está Hablando Del sexto Sello Aunque no Te remita A nada Se van A meter A las Cavernas Ya lo Estamos viendo Que tienen Búnker Sí Pero eso No es Una Caverna Como tal Pero cuando Venga el pánico Empieza la Tempestad Porque vamos A hablar De eso Hoy Muchos Se van A meter A las Cavernas Donde hicieron Para adorar Bueno Están hechas Las cavernas Para adorar A sus Ídolos Hechos Por la Naturaleza Que Yahweh Ha creado Bendito Es El Abacados Ahora Va Quedando Claro Vamos A Ezequiel Amado Sahín Ezequiel 32 Vamos A dar Varias Citas Ezequiel 32 Y En el Verso 7 Es que Hay una Diferencia Entre la Venida De nuestro Adón Yahshua Hamashiach Ya O sea Es al Final De la Tribulación Y de la Ira Y otra Cosa Es La apertura Del sexto Sello Que es Tribulación Y se Extiende Hasta La Ira Tienen Ezequiel 32 Amado Sahín Verso 7 Y cuando Te haya Extinguido Cubriré Los cielos Y haré Entenebrecer Sus estrellas El sol Cubriré Con Nublado Y la Luna No hará Resplandecer Su luz Está Hablando De la Venida Del Mesías Porque El sol Se va A cubrir Con Nublado Por las Bombas Nucleares Está Hablando De la Batalla De Armagedón Está Hablando Del Final De La Ira No Está Hablando Del Sexto Sello Aunque Si Ahí Te remite Probablemente Al Sexto Sello Pero Está Hablando Para La Venida Del Mesías Ya De Acuerdo Es Muy Diferente Amado Sahín Puedo Continuar Vamos Vamos Libro De Joel Vamos Al Libro De Joel Por Favor Y Vamos A Ver Joel En El Capítulo Dos Y En El Verso Treinta Y Uno Dos Treinta Y Joel Dos Treinta Y Uno Joel Dos Treinta Y Mira Que El Tiempo Está Muy Corto Amados El Tiempo Está Muy Corto Mucho Muy Corto Dice Joel Dos Treinta Y Uno El sol Se Convertirá En Tinieblas Y La Luna En Sangre Antes Que Venga El Día Grande Y Espantoso De Yahweh Todos Omen Aquí Está Hablando Del Sexto Sello Pero Recuerden Que Se Es Una Señal De Que Yahshua Viene Es Una Es Una Señal De De Tribulación Pero Se Extiende Hasta La Ira Para El Eterno No Hay Tiempo Como Nosotros Medimos El Tiempo Minutos Horas Eso No Existe Para Él Aleluya Él Es Eterno Él No Vive En Esta Dimensión Entonces Aquí Está Hablando De Qué Está Hablando Del Sexto Sello Pero También Está Hablando Ya De La Ira Cuando Venga Yahshua Mashiach Ahora Vamos a las Palabras Mismas De Nuestro Adón Yahshua Mashiach Mateo 24 Recuerden Que es El Capítulo De La Tribulación Y De La Ira Mateo 24 Verso 29 Por Eso Aquí Nos Lo Aclara Yashua Para No Confundirnos Amados Una Cosa Es Que La Luna Se Ponga Como Sangre Y Otra Cosa Es Que La Luna No De Su Resplandor Y El Sol Se Va A Oscurecer Por El Nublado De Las Bombas Nucleares Que Va Haber Bombas Nucleares Antes Claro Pero Ese Tiempo Va A Ser Terrible Amados Por Mientras Pueda Ser Hallado Mateo 24 29 E Inmediatamente Después De La Tribulación Subraya Después Después E Inmediatamente Después De La Tribulación De Aquellos Días El Sol Se Oscurecerá Por Bombas Nucleares Y La Luna No Dará Su Resplandor No Está Diciendo Que Se Va A Poner Como Sangre Y Las Estrellas Carán Del Cielo Y Las Potencias De Los Cielos Serán Conmovidas Esto Es Antes De La Venida De Yash Ha Mashiach Y Lo Dice El Verso 30 Entonces Aparecerá La Señal Del Hijo Del Hombre En El Cielo En Los Cielos Y Entonces Lamentarán Todas las Tribus De La Tierra Y Verán Al Hijo Del Hombre Viniendo Sobre Las Nubes De Los Shamaim Con Un Gran poder Y Esplendor De Acuerdo Pero Esto Es Ya Su Venida No Es El Sexto Sello Ahora Vamos A Marcos Amados Sajim Vamos A Marcos 13 Vamos Bien Yo sé Que voy Un poco Rapidito Pero Vayan Anotando Las Citas Nada Más Marcos 13 24 Aquí Está Hablando De Lo Mismo Pero Quiero Recalcarlo En Otro En La Besora De Marcos Las Nuevas Buenas De Hatsala De Salvación Marcos 13 Versos 24 Y 25 Cuando Lo Tengan Todos Me Dicen No No Me En Con Gozo Pero En Aquellos Días Después De Aquella Tribulación Después De La Tribulación De Aquella Tribulación El Sol Se Obscurecerá Por Tantas Bombas Y La Luna No Dará Su Resplandor Y Las Estrellas Caerán Del Cielo Y Las Potencias De Los Shamaim Serán Conmovidas No Está Hablando Del Sexto Sello Está Hablando De La Venida De Yahshua Hamashiach Porque Lo Dice El Verso 26 Como Lo Dice El Verso 30 De Mateo 24 Entonces Verán Al Hijo Del Hombre Que Vendrá En Las Nubes Con Gran Poder Y Esplendor Aleluya Estás Preparado No Contestes Recuerda Lo Que Dijimos Levítico 5 1 Si Tú Viste O Supiste Un Pecado Y Te Lo Callas Eres Cómplice De No Te Asocies Con El Malvado Asociate Con Los Kadoshim Bendito Es El Abacados Lucas 21 Vamos Para Allá Lucas 21 No Estés Dormido Vámonos Rápido Lucas 21 Verso 25 Ahora Esta Cita El Eterno Está Hablando De Muchas Cosas Al Mismo Tiempo Es Lucas 21 Verso 25 Gilel 21 25 Si Entonces Habrá Señales En El Sol En La Luna Y En Las Estrellas Ya Hay Señales En El Sol Ya Hay Señales En La Luna Por Eso dijimos Bereshit 1 14 De Acuerdo Para Señales Para Señales ¿Quién Está Atento Entonces Habrá Señales En El Sol En La Luna Y En Las Estrellas Y En La Tierra Angustia De Las Gentes Confundidas A Causa Del Bramido Del Mar Y De Las Olas El Sol El Perdón El Mar Ya Se Empezó A Salir De Su Cauce Eso Ya Ya Presentamos Varios Vídeos Y Próximamente Se va A seguir Saliendo Más De Su Cauce El Año Que Entra Por Así Decirlo Eso Me refiriendo Año Hebreo Se Va A Reciar Más Eso Pero También Está Hablando De Tsunamis Va A Ser Un Aquí Está Hablando El Eterno Entonces De Señales Está Habiendo Señales Ya Angustia De Las Gentes Y Van Estar Confundidas A Causa Del Bramido Del Mar Y De Las Olas Y Van A Desfallecer Los Hombres Bendito Es Yash Mashiach Que Él Tenga Regamín De Todos Nosotros Pero Tú Arrepiéntete Esa 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 Obligación Nada Más Cerca Dos Aleluya Vamos Apocalipsis 3 Verso 10 Si Viene Tribulación Ya Estamos Y Viene Ira Ya Estamos En La Tribulación Amados Apocalipsis 3 10 Yo les Aconsejo Que Esta Cita La Subrayes Bien En Tu Tanaj Y En Tus Apuntes Le Pongas Una Nota Con Rojo Etcétera Que Te Llame La Atención Para Que Te Mantengas Kadosh Aleluya Por eso Les dejé La Tarea De Hebreos 2 1 Si Nosotros No Somos Insensatos Con Bendito Yeshua Masía Hay Diferentes Traducciones Pero Es La Misma Idea Si Tienen Apocalipsis 3 10 Por Cuanto Has Guardado La Palabra De Mi Paciencia Yo También Te Guardaré De La Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero Para Probar A Los Que Moran Sobre La Tierra Yo Dije Que El Eterno Nos Va A Probar A Los Apenas Va A Empezar Prepárate Si No Soportas Ciertas Cosas Que Será Soportar Todo Lo Que Viene Fortalécete En Tu Espíritu En Tu Alma En Tu Cuerpo Come Sanamente Cuídate Hace Ejercicio Etc Fuera De Shabbat Pero La Idea Es Esta ¿Cómo Vas A Fortalecer Tu Espíritu Y Tu Alma Haciendo Chisme Haciendo Partícipes De Pecados Del Y La Idea Es Esta Fortalecer El Espíritu El Alma Oración Ayuno Arrepentidos De Todo Corazón Con Ayuno Lloro Y Lamento Dice Yahweh Está En La Escritura Todos El 3 10 Por Favor De Apocalipsis Omen Ahora Ahora Vamos a Osea Oseas Todos Los Profetas Ya Están Resumidos En Video En El Canal De Youtube Shalom 132 Y En La Página Gozoy Paz Punto MX Oseas Capítulo 10 Verso 8 Yo te deseo Bendición Yo te deseo Mucha Bendición Por eso Te ministro Así Porque Les amo Les exijo Es que Eso se Aprende De La Vaca 2 Aleluya 18 Cuando lo tengan Me dicen Un Omen Dice Así Los lugares Altos De Abén Serán Destruidos El pecado De Israel Crecerá Sobre Sus Altares Espino Y Ricardo Y dirán A los Montes Cubridnos Y a los Collados Caed Sobre Nosotros Todos Por favor El 18 Omen Ahora En breve Voy a Administrar Este Verso En breve Voy a Administrar Este Verso Vamos a Lucas Lucas 23 Por favor Amados Sajín Vayan Anotando Lucas 23 Todos Allá Amados Sajín Aleluya 23 Verso 30 Estas Son Las Palabras De Yahshua Hamashiah Recuerden Que La Mayoría De Los Profetas Escribió Profecía Valga 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 Rebundancia Recibida De parte De Roja Codis Para Tiempos Próximos De aquel Tiempo Y para Tiempos Futuros Fíjense Muy Bien Pidámosle Todos Al eterno Más Discernimiento Entonces Se aclaran Las dudas Vamos a Lucas 23 20 30 Lo Tienen Está Hablando Yahshua Aquí Está Hablando Yahshua Hamashiah Entonces Comenzarán A decir A los Montes Caed Sobre Nosotros Y a Los Collados Cubridnos A ver Todos Amen Es una Es una Cita Referente Al Sexto Sello Es una Cita Referente Al Sexto Sello De Acuerdo Amen Ahora Vamos a Otra Vez Perdón Que Vayamos Vamos A Joel Vamos Para Allá Y Que Si No No Se Entiende Así En Orden Es Mejor Vamos A Joel 2 11 Entonces El Tema Que Estamos Viendo Los Miércoles Es Busca Yahweh Mientras Pueda Ser Hallado Isaías 55 Verso 6 Arrepentimiento A Tiempo A Tiempo Si Joel 2 Verso 11 Y Yahweh Dará Su Orden Delante De Su Ejército De Malajim De Ángeles Porque Muy Grande Es Su Campamento Aleluya Fuerte Es El Que Ejecuta Su Orden Porque Grande Es El Día De Yahweh Y Muy Terrible Quien Podrá Soportarlo Por eso Pues Ahora Dice Yahweh Convertidos A mí Con todo Vuestro Corazón Con ayuno Y lloro Y lamento A ver Todos El 11 Y 12 Amén Subraya Ese Verso Ese Verso Es Uno De Mis Preferidos Toda La Tanaj Pues Pero Se Convierte Uno De Todo Corazón No Siendo Un Hipócrita La Hipocresía La Aborrece El Eterno Es La Levadura Por eso Ministramos La Fiesta De Hamatsa De Acuerdo Y Por eso Durante Siete Días Comemos Matzo De Que Sirve Comer Matzo Pan Sin Levadura Si Uno Está Podrido En Pecado De Hipocresía Trece Dice Rasgad Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Entonces Cuando Se Está De Luto En El Judaísmo Se Rasga La Ropa Etcetera Pero Aquí Eso Ya Se Viene Haciendo Desde Hace Muchos Años Y No Lo Reprueba El Eterno Eso Pero El Eterno Quiere Sinceridad Por eso Dice Rasgad Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Y Convertidos A Yahweh Vuestro Logín Porque Él Es Con Mucha Rahamín Es Clemente Tardo Para La Ira Y Grande En Rahem Y Que Se Duele Del Castigo El Que Se Duele Del Castigo El Primero Que Se Duele Del Castigo Es Él Apenas Veía Yo Un Video De La Naturaleza Veía Yo Unos Paisajes Preciosos Montañas Con Nieve Etcetera Unos El Mar Precioso Etcetera Y Yo Me Puse A Llorar Dije Tanta Grandeza Que Creaste Y Lo Vas A Tener Que Destruir Por Culpa Del Pecado Del Hombre Si Yo Que Soy Hombre Lloré Cuanto Más Él Tomemos En Cuenta Eso No Airemos Al Eterno Bien Kadoshim Todos Amados Ahora Ya Administrado Sobre Yo Tú Vas A Buscar El Profeta Joel Allá Y Después Dice El Quince Tocas Shofar En Sion Proclamar Ayuno Convocada Asamblea Entonces Esto Ya está Administrado No Quiero Hacer Para No Más Para No Extenderme Ahora Vamos A Malají Que Es Mi Mensajero Que Quiere decir Mi Mensajero Malaquías Malaquías Vamos Para Allá Apenas Ministrábamos El Día Miércoles Algunas Citas En el Capítulo Tres Y En el Verso Dos Vamos Para Allá Malají Malají Malaquías Tres Dos Cuando lo Tengan Me Dicen Un Amen Y ¿Quién Podrá Soportar El Tiempo De Su Venida O ¿Quién Podrá Estar En Pie Cuando Él Se Manifieste Porque Él Es Como Fuego Purificador Y Como Jabón De Lavadores Entonces Él Aquí La Cita Perdón Te Remite Al Sexto Sello Pero No Es Ya Su Venida Y Está Hablando Que Su Palabra Su Torá Es Como Jabón De Lavadores Entonces A Tiempo Nos Limpia Limpiémonos Con Su Bendita Torá Con El Agua Bendita De Su Torá Por Eso Yash Hamashia Vino En Sangre Y En Agua En Sangre Y En Agua Eso está En La Tanaj No Es Agregado Eso Vamos Para Llamados Sajim Entonces Busquemos Al Eterno Busquemos Al Eterno Mientras Recuerden Que Los Profetas De Un Texto De Un Verso A Otro Pueden Pasar Cientos O Miles De Años Es Un Decir Sofonías Vamos A Sofonías En El Capítulo Uno Y En El Verso Catorce Esta Cita Tú Ya Te La Sabes Dice Uno Catorce De Sofonías Cercano Está El Día Grande Y 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 En el verso 16 está refiriéndose a un Yom Kippur muy especial. Y puede ser que sea este Yom Kippur el que viene. No lo estoy afirmando, puede ser. Día de trompeta, de shofar y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ahora, esto ya está ministrado y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Yahweh y la sangre de ellos era derramada como polvo y su carnal como estiércol. Porque el pecado está más no a poder, amado Sahim. Ahora, vamos a Romanos y nosotros somos salvos de la tribulación, perdón, de la ira más no de la tribulación. Vamos a Romanos, amado Sahim. Ya tienes el tema de sofonías, eso ya está explicado. Con más detenimiento, vamos a Romanos 5. Romanos 5. 1 y 2. Aleluya. Y ya también está ministrada la carta a los romanos. Es cosa de estudiar nada más y entonces ya todo lo va vacilando gracias al Eterno. No somos sabios, el único sabio es Él. Y somos sabios en cuanto que le tememos a Él. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Romanos 5.1 y 2. Justificados pues por la fe. Creer, confiar y obedecer. Eso quiere decir fe. Creer, confiar y obedecer la Torah. Tenemos shalom para con Elohim por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Por quien también tenemos entrada por la fe. Pero la fe en Munaj, hemos explicado, es creer, confiar y... Por quien también tenemos entrada por la fe a este arraje en la cual estamos firmes y nos gozamos en la esperanza del acabo del Eterno. Y sobre gracia, sobre gracia, ya está administrado también. La idea es que ¿quién podrá sostenerse en pie, amado Sahin? Nadie, nadie. Por eso dice que toda rodilla se doblará. Ahora, ¿qué esperan? Nosotros no confiamos en el hombre. Pero el Eterno ha puesto sabiduría en el hombre para que también... No confiamos en ellos, lógico. Pero ellos, como los Goyín, pues, como Nabucodonosor, él tuvo sueños. Los interpretó el profeta Daniel. El faraón anteriormente tuvo sueños y los interpretó Yosef. Entonces, los estudiosos de los geólogos esperan terremotos. Anótenlo, en Los Ángeles, California. En S. Francisco, California. En la Ciudad de México, Distrito Federal. En Tokio, Japón. Y en Teherán. Es muy importante que anotes Teherán. Bueno, ahora pónganme atención un momentito. Si en todos esos lugares se esperan terremotos, estamos diciendo que no solamente es un terremoto. Ahorita vamos a ir para allá, lo vamos a amenizar. ¿Qué significa el sexto sello? No anoten esto. Ahorita lo van a anotar. La gente se sentía segura con su seguro de vida, que ya ha dicho que es seguro de muerte. Se sentía segura con sus dólares bajo el colchón. Se sentía segura teniendo un médico de cabecera. Se sentía segura, etcétera. De todo, menos de tener al Eterno. Entonces, aquí el Eterno lo que va a hacer al desatar el sexto sello es que la gente se quede sin su seguridad. A pesar de que tengan los bunkers, la élite, Illuminati en todo el mundo. Les va a quitar la seguridad. Por eso nuestra seguridad está en el Eterno. Ahora, anoten esto. Lo que era seguro, ya no lo va a hacer. Lo que era seguro, ya no lo va a hacer. Tú te sentías seguro con cinco tarjetas de crédito en tu cartera. Y ya hablamos eso el miércoles. No lo vamos a hablar ahorita porque Shabbat simplemente menciona esto y no pequé. Tú te sentías seguro, hasta te pavoneabas con tener un carro último modelo, etcétera. O sea, el Eterno va a quitar la seguridad total para que la gente haga Teshuvá. Pero es un castigo. Entonces, la gente va a estar más entenebrecida, va a estar con sus truanerías, sus tracalerías, su idolatría. Porque dice, después veremos. Bueno, ya está explicado en Apocalipsis 19, ni aún con esas plagas se arrepintieron de sus pecados, de su hechicería y de sus fornicaciones. ¿Se acuerdan? La gente no se va a arrepentir. Pocos, muy poquitos se van a arrepentir. Entonces, si tú tienes seguridad en algo, en tu casa, en algo, por favor, lo único que debe interesarnos es el Abacadosh. Eso es lo único que nos debe interesar. Está bien que tengamos un lugar donde vivir y le agradecemos al Abacadosh con todo nuestro corazón. Si es que eres agradecido. Porque tener casa y ser un pecador, caray, eso ya es el colmo después de tantos años de Torah. Si tienes alimento o tus niños no les ha faltado la leche, pero eres pecador, cuidado. Entonces, el Eterno va a quitar la seguridad. Nuestra seguridad está en él. Vamos a Romanos 13, en el verso 12, 13, 12. Vamos para allá. Romanos 13, bendito sea tu nombre, Abba. En el verso 11. Romanos 13, verso 11, en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, el verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torah es el amor. Aleluya. Cumplimiento de la Torah. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos. Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es que Shaul pensaba que ya venía el nazal, el rescate. Eso pensaba él. Trece. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de la don Yashua Mashiach. Y no proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. Nada, nada de eso. Todo espiritual. Aleluya. Ahora, pongan atención. Vamos a Apocalipsis 6, explico entonces, para que vayamos avanzando más rápido. Pero que sea entendible pues. Apocalipsis 6, dice así, el verso 12, el sexto sello, ¿lo tienen? Mire cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, ya lo hemos ministrado y la luna se lo volvió toda como sangre. Entonces, anoten esto en sus apuntes. La letra R, la letra A, R, A, S, H. En fonética hebrea, Rash. Quiere decir ondular. Y eso se traduce como terremoto. Como muchos escritos de la Tanakh están escritos, valga la redundancia, en griego, porque quemaron los escritos hebreos, está seismos, seismos en griego. Y seismos quiere decir, no quiere decir sismo como lo entendemos en el español. Estoy hablando del griego. Seismos, como una conmoción del aire. Anótenlo. ¿No será acaso eso la caída de un asteroide o la caída de un misil? El aire también va a ser, o sea que va a haber ondas de aire, amados. Rash, en hebreo, ondular. Eso se traduce como terremoto. En griego, seismos, que quiere decir conmoción del aire. Ahora, fíjense muy bien para que quede claro, ya de una vez, amados, ajim, dice así, 6.12. Miré aquí, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí, y aquí, vean, y ne, hubo un gran terremoto. Y el sur se puso como tela de silicio, y la luna se volvió tela como sangre. Ahora, te remite ahí, anota las citas, ya los leímos, Apocalipsis 8.5. Y te da a entender que es el mismo terremoto, pero es otro. Apocalipsis 8.5, Apocalipsis 11, verso 13. Anoten las citas, por favor. ¿Vamos bien? Apocalipsis 11, verso 19. Apocalipsis 16, verso 18. Ahora, entonces son cinco terremotos de los grandes, no son como los que ha habido. Entonces, ¿cómo serán, amados, ajim? Por eso, mantenernos en un extrema kedushá. Ve, y ne, es y aquí, como, sí, y ne, aquí. Y, entonces, he aquí, en pocas palabras, he aquí un terremoto. Pero no está diciendo, es, a ver, es como si fuera una hilera de botellas de agua, o voy a poner el vaso mejor. Y aquí, haz de cuenta que está el vaso, no sé si logran ver allá. Ok. Y aquí, en lugar de la botella, fuera otro vaso, y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso. Entonces, si tú ves de allá para acá, dices, he aquí nada más un vaso. Uno. Pero no está diciendo que sea uno nada más de todos los terremotos. No sé si me doy a entender. Un vaso, quitamos este vaso, otro vaso, quitamos ese vaso, otro vaso. Ve, y ne, rash. He aquí un terremoto. O un movimiento ondulatorio. He aquí un terremoto. Pero no está diciendo que ese sea el mismo terremoto de las otras citas bíblicas. ¿Queda claro? Se lo ponen como uno, pero no. Entonces, lo curioso es que ahí aparece una palabra, rashar, que quiere decir apertura. Pero es como si el Eterno abriera algo. Te digo, Él está en otra dimensión. Bendito es su nombre. Y Él, en el Salmo 8, el Rey David dijo, el hombre es indigno y tienes de él memoria. Entonces, no pequemos. Es una falta, no de respeto, es una locura pecar contra el Todopoderoso. Entonces, aparece la palabra, shar, que quiere decir apertura. Entonces, sí quedó claro, ve, y ne, rash. He aquí un terremoto. Después viene el otro. Después viene el otro. Pero el hecho de que Tuvileo te remita no quiere decir que es el mismo. ¿Queda clara esta parte? Sí. Ahora, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, va a abrir su sesión número 70 de su Asamblea General el 15 de septiembre, en Yonterua. Qué casualidad, ¿no? Anótenlo, anótenlo. Es muy importante. Y en Nueva York le están titulando, le están llamando la sesión del jubileo. Es una farsa eso. Ahora, hemos aprendido que en el Jobel, en el jubileo, y está el audio sobre los jubileos, entonces, la tierra, bueno, se cuenta el tiempo, 49 años, y entonces después, Shemitah, por ejemplo, este año es año sabático, Shemitah, y entramos al Jobel. Cuando se toquen las trompetas, y muy atentos, porque ese día es súper solemne, por así decirlo, se tocarán aquí las dos trompetas de plata, bendito sea la vaca. Dios, queremos agradar al Eterno lo mejor posible, pero de qué serviría trompetas de plata, etcétera, tanta cosa, y que estemos entre pecadores acá. Siempre va a haber trigo y cizaña, pero que seamos más trigo que cizaña. Démosle ese regalo al Eterno, es nuestra obligación. ¡Aleluya! Bueno, y tú sabes que la tierra es devuelta, devuelta. Pongan mucha atención a lo que voy a decir, por favor, mucha atención. ¿Quién está atento? Cada jubileo, en cada jubileo, entonces la tierra es devuelta, ¿sí? Ahora, la idea es esta, fíjense muy bien. ¿Tú crees que la ONU le va a devolver la tierra a Israel? Israel, no, es un engaño, se la van a dar a los Pilistín, y la bandera de Palestina va a ondear en la ONU. ¿Escucharon? Porque piensan que es su tierra. Por eso dije que es una faramaya, es una payasada, es un circo de payasos. Se va a abrir la sesión de la ONU, y dicen, va a ser la sesión del jubileo. Entonces, ¿quieren agarrar de ahí, de la Torá, y quieren devolver la tierra a sus dueños? Pongan mucha atención para que vean cómo está este juego. Ahora, el Ojim, lo que hemos aprendido, nuestro Ojim Yahweh, él no está jugando, él va a castigar a la tierra. Y es por todo lo que tenemos entendido en Apocalipsis 6, verso 12, el sexto sello se va a iniciar en Yonterúa. Pensamos siempre en Sukkot por la luna roja, pero no en Yonterúa. Él se basa a sus tiempos, a sus fiestas, no a los tiempos del hombre, en Yonterúa. Por eso ese día, si tú estás en pecado y vienes acá, pobre de ti. Yo no te puedo descubrir, pero el Eterno, cuidado con él. Igual allá en las que hay ilod, o cada quien ministrándose en su hogar. No estoy amenazando, estoy advirtiendo, es muy diferente, que te mantengas en Kedusha, porque el sexto sello. Así como ellos, ¿cómo ves eso? A ver, los Illuminatis, los jesuitas, saben esto. Ah, nosotros vamos a abrir la sesión y le vamos a llamar la sesión del jubileo. ¿Qué casualidad? Tenemos que poner mucha atención en eso. Y va a estar el Papa. A ver, sabemos que se ha venido estructurando un orden mundial, un gobierno mundial. Entonces, anoten esto. En la uno va a estar el quince, el Papa, Francisco. Y el día veinticuatro va a estar en el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica. Y es el primer Papa en siglos que va a visitar, o en años, pues, que va a visitar el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es clave, amados, será el veintitrés de septiembre, que es Yom Kippur. A veces los Illuminatis y el Papa saben más Torah que tú. Nosotros tenemos que entender, no fue una falta de respeto, pero hay muchos que no estudian. Ellos sí saben las fechas y a propósito hacen sus cosas así. Entonces, estará en la uno y después en Yom Kippur va a estar en el Congreso de Estados Unidos. Ahora, nosotros sabemos toda la operación militar, bueno, al menos lo que sabemos de Jade Helm, que fue de junio 15 a septiembre 15. Todo ese movimiento militar que se ha estado preparando en Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos que el sol se pondrá como tela de silicio en Yonterúa. Ahora, diferentes papas, que son pocas relativamente comparadas con las encíclicas, han lanzado su bula papal. Entonces, bula quiere decir sello de plomo, redondo en pocas palabras. Y fíjate muy bien lo que va a hacer este Papa, lo que va a hacer la Iglesia Católica Romana. Del 8 de diciembre, anótenlo, al 20 de noviembre del 2016, es el jubileo de la misericordia. Escucha esto y anótalo. Es el jubileo de la misericordia. Según ellos, pues. Entonces, el Papa convoca oficialmente al jubileo de la misericordia. Del 8 de diciembre al 20 de noviembre. No voy a entrar en numerología porque todo es cabalístico y eso es satánico. Pero ellos saben bien por qué es el 8. Pero simplemente voy a decir eso. El óctuplo que está en el Vaticano, en la plaza de ese Pedro. Ahora, todas estas bulas iniciaron con un Papa, Bonifacio, en el año 1300. Bonifacio, por cierto, fue Bonifacio VIII. En el año 1300 él inició esto de las bulas. ¿Cuándo fue el anterior jubileo de la Iglesia Católica Romana? Porque tenemos que entender esto del jubileo. Esto es muy importante, amados. Va más allá de lo que podemos imaginar. El jubileo de la Iglesia Católica Romana es cada 25 años, no es cada 50. Ellos hacen pedazos. Esto no les interesa la Torá. ¿No serás tú uno de ellos que no te interese la Torá? Porque la Torá marca que hay que ser santos. Hay que ser Kadoshin. El anterior jubileo fue en el año 2000. Eso fue con Juan Pablo II. Ahora, quiero explicar esto, por si me van varios datos, perdónenme. Hay un concepto en el catolicismo que se llama indulgencia plenaria, indulgencia plenaria. Anótenlo. Entonces, cuando un papa convoca el jubileo, dice, todos los que entren a la Basílica de ese Pedro son perdonados todos sus pecados. Ahora, tú vas a investigar esto para que sepas que estoy hablando con la verdad en esto. Bueno, no vengo a decir mentiras. Entonces, en cada jubileo, el papa tiene que abrir la puerta santa, entre comillas. Anótalo, ve anotándolo. Y tiene que dar tres golpes con un martillo. Y eso lo sacaron de cultos egipcios, de ritos mazones. Son mazones ellos. Entonces, pero todo esto nació en Egipto. Ahora, el jubileo como tal, el jubileo como tal ecuménico, más grande que ha habido fue en el año 2000. Anótenlo. El papa Juan Pablo II abrió la puerta santa, entre comillas, y a Shohamashia reprenda todo eso, con 22 líderes cristianos, lógico, ecuménicos. Y esos 22 líderes representaban 337 denominaciones cristianas de todo el mundo, entre ellos pentecostales, evangélicos, etcétera, etcétera. Anota eso, amado. Hasta hay múltiples fotografías de eso. Ahora, ¿te das cuenta todo eso? Ahora, fíjense muy bien. En el antiguo Egipto, cuando se iba a inaugurar una pirámide, entonces el faraón tenía que dar tres golpes con un martillo. Para que los dioses, y a Shohamashia reprenda esto, del inframundo lo recibieran. Fíjense muy bien el contexto. Entonces, a ver, la idea es esta. Bueno, la idea es esta. Cuando la gente entre, porque ahora va a ser en todas las catedrales y en todas las capillitas más chiquitas en todo el planeta, la gente que entre, se le serán perdonados sus pecados, según ellos. Y esto es un pacto con Hasatán. Así, tal cual. Yashohamashia reprenda eso. Anótalo, porque si no se te va a olvidar. El faraón daba tres golpes con un martillo. Lo dará Francisco. Igual. Y entonces, lo que va a pasar es esto. Que la gente que entre, en lugar de que se le perdonan sus pecados, está pactada. Por eso les decía yo que va a ser peor que el encantamiento del 2012. Porque eso fue un encantamiento. Y de un encantamiento una persona puede ser liberada. Pero de un pacto ya directo, con toda la idolatría, el sentido mazónico, satánico. Yo recuerdo que el patriarca de Constantinopla abrió también la puerta con el Papa Juan Pablo II. Es un ecumenismo terrible. Entonces, decía yo de los números cabalísticos, pero yo no ministro eso acá. O sea, simplemente es que empieza el 8 de diciembre. Y entonces, él va a dar los tres golpes con el martillo, invocando ya sabes a quién. Y entrarán. Y la gente que vaya entrando en todas las capillas. Es que tú vas a un pueblecito aquí en México y encuentras 20 cantinas y 20 capillas. Eso no falla. Entonces, va a ser un pacto terrible. Ahora, nosotros ya recordamos entonces las tiendas de Walmart cerradas. La Reserva Federal de Estados Unidos, en Nueva York, se movió hacia, movió su centro de operaciones a Chicago. Regresaron a la montaña Cheyenne, donde fue filmada la película Impacto Profundo, cuando menos por fuera. Sabemos entonces de las cuevas, sabemos de los búnkers. Y se ha hablado de un abismo climático, que lo anunciaron prácticamente de Yom Kippur hacia atrás 500 días antes. Entonces, ¿qué es lo que viene para estas fiestas, amados Aguim, Yom Teruwa, Yom Kippur, Sukkot? Se abre el sexto sello y recuerden que va a haber cantidad de calamidades y tú tienes que estar en santidad. Vamos a estar aquí contentos y qué bueno que van a venir a las fiestas. Pero vamos a estar en santidad. Aleluya. Ahora, por favor, vamos a Isaías. Vamos para allá y ahorita explico otras cosas. No importa que dancemos poco, que aprendamos más. Isaías 9, verso 10. Pero antes de leerlo, entonces les voy a contar algo. Miren, ante nuestros propios ojos en los noticieros, etcétera, prensa escrita, etcétera, estamos viendo los primeros movimientos del colapso económico que viene. Ya empezó. Eso no va a ser como en el 2008. Esto viene muy fuerte, muy fuerte, porque el tiempo ya está muy corto. Y recuerda que nosotros nos basamos en lo que diga Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos. Entonces, si estamos viendo los primeros movimientos del colapso económico, no podemos estar ciegos de que nada va a pasar, porque todavía hay hermanos, yo no sé si se ministran solamente acá o en otro lado, no sé, que dicen, no, no va a pasar nada. Vamos, con todo esto es estar mal, amado Sahim. No es que se abrió esta congregación para asustar a la gente, poner pánico, sino para prevenir que hagas te shubá y te salves. Aleluya. Hay un buen age en Estados Unidos, aleluya, que fue a ver la película La Falla de ese Andrés, el terremoto. Y entonces, él me comentó que después de que vio la película, salió en shock. Dice, si eso es una película, ¿qué será la realidad? Y él me comentó algo por teléfono hace un mes más o menos. Me dice, Rue, cuando acabó la película, se veían los puentes ya destruidos. Antes de acabar la película, se veían los puentes destruidos, todo ardiendo, todo hecho una destrucción. Por cierto, no me acuerdo, es en ese Francisco, San Francisco, San Francisco o Los Ángeles. Y él me decía esto, pero me llamó la atención algo, Rue, el orgullo, el orgullo siempre por delante. Y entonces, él me explicaba, al final de la, yo no vi esa película, al final de la película me dice, salió un escrito, así ha quedado destruida esta hermosa ciudad, algo así decía, pero la reconstruiremos. Y la reconstruiremos mejor, como retando al Eterno. ¿Qué hicieron cuando ellos mismos se autodestruyeron, o sea, autodestruyeron las torres gemelas? Vamos a levantarla a una más grande todavía. Entonces, es que eso está en la Biblia, está en la Tanaj. Vamos a Isaías 9 y vamos a ver en el verso 10. No sé si lo tengan, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, o sea, de piedras labradas. Cortaron los caballigos, o sea, se está refiriendo a los sicómoros, sicómoros. Recuerda que Abraham plantó un sicómoro, pero en su lugar pondremos cedros. Entonces, esto sucedió en Samaria, con Efraín. Pero esto también está profetizado para ahora. Entonces, los ladrillos cayeron, pero vamos a edificar con piedras labradas, o sea, de cantería. Se cortaron los caballigos, más bien sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros, el orgullo. Y miren lo de esta película que me comentó este buen aj. Pero ahora no será igual. En la película de Impacto Profundo, que ministramos, cuando empezamos a hablar sobre estas cosas, del sexto sello, bendito es el nombre de Yahweh. Yo decía que en esa película, el que sale de presidente, disque presidente, el tal Beck, entre comillas, decía, ha sido destruido esto, eso, pero lo vamos a hacer mejor ahora. Es esta cita. O sea, cómo los Illuminati sacan las citas de la Tanaj y los ponen en sus películas, ¿no? Pero es que esto es real, amados, esto es real. Ahora vamos a Isaías 10, Isaías 10, verso 22. Isaías 10, verso 22. Entonces, el Vaticano sí se toma de la Torá, bueno, no se va a tomar de la Torá para así cumplir sus jubileos, pero es un jubileo forzado. Isaías 10, verso 22. ¿Sí lo tienen? Sí. Bendito es tu nombre, Abba, porque si tu pueblo hoy, Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Adón, Yahweh de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. A ver, todos los versos 22 y 23. Amén. Y está hablando, sí, sigan. Y está hablando de estos días. Ahora vamos a Oseas, otra vez, por favor. Vamos a Oseas. Vamos a Oseas 8, verso 1 al 3. Esto es para nosotros, si no guardamos la Torá. El Eterno nos libre, estamos enamorados de él, guardemos bien la Torá. No mientas, no robes, no veas cosas malas, guárdate. Aleluya. Oseas 8, verso 1 al 3. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Pon a tu boca, Shofar, como águila viene contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torá. A mí clamará Israel, Elohim mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. A ver, todos nada más el 3. Omen. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. ¿Otra vez? Y otra vez, Señor, el bien, enemigo lo perseguirá. Entonces, seamos cuidadosos. Vamos a Jeremías. Jeremías 13, Jeremías 13. Bendito es tu nombre, Abba. Temrahem de nosotros, Abba. Y hasta Shuvah, hasta Shuvah, hasta arrepentimiento rápido. Jeremías 13, o persona que nos ves por primera vez, que estás en una secta, salte de ahí, guarda la Torá. Hay muchos audios en el canal de YouTube, Shalom132, videos, perdón, y audios en la página GozoyPaz.mx. Todo el material es gratuito. Jeremías 13, verso 15. ¿Sí lo tienen? Sí. Escuchad y oíd, no os embanescáis, no te enorgullezcas, pues Yahweh ha hablado. Dad esplendor a Yahweh, el ojín vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelta en sombra de muerte y tinieblas. Entonces, escucha antes al Eterno, no sea que haga venir sobre ti tinieblas en tus ojos espirituales, y ya no veas después, y te pierdas. Eso es lo que está tratando de decir aquí claramente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora, ellos iban a ser cautivos, y yo ministraba en miércoles. La gente sigue siendo cautiva del enemigo, con tanta cosa del mundo, etcétera. Vamos, por favor, a Jeremías 25. Quiero terminar bien el tema, todavía falta. Por favor, interesa más que danzar. Jeremías 25, 30. Estamos en los 40 días de Teshuva. Jeremías 25, verso 30. ¿Sí lo tienen? Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás, Yahweh rugirá desde lo alto, lo ministramos el miércoles, y desde su morada santa, su cadosh, dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagarero, subraya eso. Cantará contra todos los moradores de la tierra, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Yahweh tiene juicio contra las naciones, él es el juez de toda la carne, entregará los impíos a espada, dice Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos y aquí, que el mal irá de nación en nación. Aquí está, es la tribulación. Y grande tempestad, subraya tempestad, se le va a entrar en los fines de la tierra. Ahora, aleluya. Ahora, este de Jeremías 25, 30, los que pisaban el lagar para exprimir las uvas, iban gritando, o sea, gritaban, gritaban para poner más fuerza. O sea, cuando tú levantas algo pesado, haces, gritas, a eso se está refiriendo este grito. Pero eso va a ser un grito de dolor, a eso se refiere 25, 30, el grito de lagareros, canción más bien de lagareros, a eso se refiere. Anótenlo en sus apuntes. Gritaban cuando pisaban las uvas. Bendito es Yahshua Mashiach, bendito eres Abacadosh. Ahora, hubo una palabra pendiente, pero quiero ir en orden. A ver, vamos a Isaías 28, vamos para allá. Isaías 28, amados Sahim. Ten rahamim de nosotros, Abba. Ten rahamim, Abacadosh. Bebacasha, no te aires, Abacadosh, contra nosotros. Isaías 28, verso 21 y 22. Esto ya lo ministramos el miércoles. Si lo tienen, porque Yahweh se levantará como en el monte, como en el monte Perasim. Recuerda que David ahí derrotó a los pilistinos, los filisteos. Como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Adón, Yahweh de los ejércitos. Y eso lo ministramos ya el miércoles. Ahora, quiero llevarlos atrásito al 24. Isaías 24, versos 5 y 6. Cuando lo tengan, me dicen un homen. 24, 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Leolán, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Recuerda, los profetas profetizaban, va la redundancia para ese tiempo y para ahora también. Verso 18, de ese mismo. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado. Se va a agravar porque no se van a arrepentir y caerá y nunca más se levantará. Por eso el Eterno viene e inaugura el milenio. Bendito es Yahshua Mashiach. El hombre es necio, necio, es muy necio. Casa rebelde, ya lo veíamos. Vamos a Isaías 46, Yeshayahu. Isaías 46, en el verso 10, por favor. Anoten las citas, amados. Isaías 46, en el verso 10, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde Bereshit y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora vamos a Jacob, Santiago 4, 4. No tenemos nada que ver con el mal, solamente con Yahshua Mashiach. Ya voy terminando. Santiago, Jacob 4, 4. Si lo tienen. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el Ojim. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo del Ojim. Ahora imagínate, si un enemigo aquí en la tierra es peligroso, pero en las manos de Yahweh estamos seguros. Pero tener de enemigo al Eterno. A ver, todos el 4, 4. Omen. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el Ojim. Cualquiera pues que el amor del mundo se constituye enemigo del Ojim. Ahora vamos para Oseas y explico. Oseas 10, verso 8. Verso 8. Vamos para allá. Oseas 10, verso 8. Ya están todos los profetas. Bendito es el Abacadosh. Si lo tienen, amados. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá como sus altares. Espino y cardo irán a los montes. Cubridnos y a los collados caed sobre nosotros. Ahora vamos al mismo libro de Oseas en el 4, 13. 4, 13. ¿Lo tienen? 4, 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron. Sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos. Que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. El 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá y no entres en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben. Ahí está la palabra que te decía yo. Ni juréis, vive Yahweh. Bet-Aben es Betel. Y tú recordarás las dos casas de Israel. Y Aben quiere decir maldad. 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 Anótenlo, anótenlo todos. Y con esta cita termino. Oseas 4, versos 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de ser Cohen. Y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Todos el 6. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de ser Cohen. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de ser Cohen. Ahora, más fuerte. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de ser Cohen. Y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Cierren su Tanakh, cierren sus apuntes y nos ponemos todos de pie. Bendito es Yahweh. Yo sé que faltaron muchas cosas, hay muchas cosas que faltan todavía, pero vamos a ir entendiendo más cosas conforme pase el tiempo. Lo que sí sabemos es que estamos más cerca de lo que creemos. Por favor, amados todos, en una extrema santidad, cumpliendo tus obligaciones en lo espiritual, en lo secular, en tu vida familiar, con los ajim, en la kegilah, todos. Abba Kadosh, en el nombre de nuestro don Yashu HaMashiach, sabemos que los tiempos están muy cerca, Abba. Hemos entendido mejor tu Torah. Enseñanos, prometo bendito Raja Kodes, porque hay cosas que no entendemos, como hubo silencio por media hora. ¿Qué quisiste decir con esto, Abba Kadosh? Abba, como si fuera suspenso, porque tú, Abba Kadosh, no quieres que sepamos todos para que no desfallezcamos en la fe. Tú eres bueno con nosotros, Abba. Sabemos que tú traerás castigo a los pecadores. Nosotros no queremos estar en esa lista. Queremos ser guardados por tu inmensa Rahamim. En el nombre de nuestro don Yashu HaMashiach, Abba, nos comprometemos a guardar la santidad, la Kedusha, y guardarla extrema, Abba Kadosh, y no ser cómplice de pecados. En el nombre bendito, nuestro don Yashu HaMashiach, Toda Gavá, Omen, Be Omen. Aplausos. 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 Aplausos.